Semana.com, cubrimiento especial mundial de fútbol Brasil 2014, les habla Eduardo Arias y lo que acaba de ocurrir en el estadio de Belo Horizonte es histórico, ustedes tienen que coger libros empolvados porque esto no se veía desde el mundial de 1954 en una semifinal, Alemania 6, Austria 1 de pronto tienen que remontarse hasta el mundial de 1930 cuando las semifinales fueron Uruguay 6, Yugoslavia 1 Argentina 6, Estados Unidos 1, época de los abuelos o bisabuelos y les hablo yo que ya voy para 60 años me faltan algunos añitos para llegar allá muy poquitos. El descache, los hinchas colombianos de Brasil que decían que no nos habían robado, que Brasil había ganado bien en ese atraco de partido en cuartos de final pues hoy quedaron desnudados, sigan haciéndole fuerza a Brasil en la Copa América, sigan participando el equipito Brasil, definitivamente una farsa, ayudado por los árbitros, llegó a semifinales este equipo ha debido quedar eliminado por Chile en octavos de final, ese era su tope, su cielo y el pepazo, ustedes me ayudan por favor, es que fueron siete, a ver hubo dos de Müller uno de Klose, dos de Toni Kroos, el de Sami Khedira, ¿Chur le hizo uno o dos? Bueno, perdí la cuenta lo importante hoy es que hermanos alemanes, gracias por vengarnos del atraco de aquel partido contra Brasil en cuartos de final Latinofore, Corinthians Música 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 No sé qué